Hola, te doy la bienvenida a mi canal, probablemente no me conozcas de nada, por eso te invito a que te pases por esta lista de reproducción en la cual la temática de los vídeos es muy similar a esta. Y para los que ya me conozcáis, hoy me estaréis viendo en un entorno distinto. En medio de la nada podréis escuchar el ruido de los grillos y de la noche y también de algún que otro perro que ladre. Pero no preocuparos, lo verdaderamente importante son las historias que os voy a contar, historias de terror, que esas sí que deben preocuparos. Como siempre, ya sabéis que para apoyar este vídeo podéis hacerlo suscribiéndoos, comentando, contenido, dando like y activando la campanita y eso ayudará a que mi canal crezca y llegue a más personas y por supuesto que genere nuevo contenido. Y bueno, creo que es hora de empezar. Antes de nada, me gusta decir que estas historias que cuento son historias de terror, paranormales o sin explicación, las cuales, todas ellas, son historias reales que han sucedido a personas de mi entorno más cercano y de mi absoluta confianza. Por lo cual no niego que sucediera. Así que vamos a empezar. Las historias que voy a contaros. Estaba pensando porque no es fácil contar historias de terror nuevas que no haya contado ya. Porque claro, esto no sucede así porque sí. Esto o sucede o no sucede. Y se me ha ocurrido enlazar religión y misterio. Sí. Las historias de esta noche tienen que ver con la religión. Es curioso. Porque la religión, especialmente la católica, habla de la vida eterna y de la resurrección. Pero no habla de que nadie se quede aquí, en este lado. Y de eso van las historias que voy a contar. La primera de ellas es una historia fuerte, curiosa, que le ocurrió a una persona muy cercana y que de vez en cuando me la recuerdo, me la recuerdo. Imaginaros una casa de hermandad. Para quien lo sepáis, la casa de hermandades son los lugares hermandades, aquí en España, en el cual se reúnen un grupo de personas, llamados hermanos o hermanas, que sienten adoración hacia una virgen, hacia una virgen o hacia un cristo. Por supuesto, no voy a dar muchos detalles para que no haya preocupación. El caso es que en una de estas casas de hermandades ocurren varios incidentes anómalos. Y en uno de esos días, una mujer iba por allí pasando, paseando. Bueno, que realmente iba a decir paseando, pero en una casa de hermandades no se va a pasear. Estaba allí, por X motivos que no voy a desvelar. Y esa mujer resulta que era sensitiva. O dicho de otro modo, tenía una habilidad especial para ver lo que es los demás. ¿No ven? Paseando por allí, por la casa de hermandad, por un pasillo. En el que hay distintos retratos. Se paró frente a uno y dijo, ese, ese que está ahí, ese sigue aquí y se sigue apareciendo en los pasillos. Noto su presencia. Noto su presencia. Disculparme si con la sed ceseo un poco, pero se le da un poco más de pitilla el asunto. Bien, dijo ese, ese sigue aquí y su presencia la noto. Y sobre todo, noto que no tiene buen humor. La persona que acompañaba a esta mujer se sorprendió porque conocía los retratos de las personas que estaban allí. El perro ha comenzado a inquietarse. Así que creo que aún así nos metemos mejor en el papel de que algo extraño pueda suceder. ¿Quién sabe? A lo mejor incluso lo grabamos. El caso es que la persona dijo eso. Y añadiendo un dato más. Dijo, esa persona fumaba mucho y murió por eso. Lo más asombroso. Lo más asombroso de este detalle es que el hombre que le acompañaba lo confirmó. Confirmó que el retrato de aquel hombre estaba difunto. Era un hombre que fumaba muchos puros y curiosamente murió de cáncer de pulmón. Pero la historia no acaba aquí. La mujer siguió avanzando. Miró otro cuadro y dijo, Ese, ese de ahí, aún no ha muerto. Pero cuando lo haga, ese también estará aquí. La persona que le acompañaba, el hombre, quedó muy sorprendido. Ya que a quien había señalado efectivamente es una persona que sigue viva. Es una persona mayor, pero está viva. Y dice que un escalofrío recorrió su cuerpo al pensar que esa persona, cuando fallezca, acaba y termina allí. Pero no todo termina aquí en esta historia. Varias personas aseguran que cuando están en la casa de hermandad, comienzan a notar un fuerte olor a humo de puro. Si, un muy fuerte olor. Y empiezan a notar extraños gruñidos. Y hasta que no abandonan la casa de hermandad, no cesan ni los gruñidos, ni el olor. Y nadie, absolutamente nadie, fuma puros, ya que está prohibido fumar allí dentro. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? Igual que yo cuando me lo contaron. La siguiente historia también, de casa de hermandad, es un poco más pausada. No es tan fuerte como esta primera, pero también, también tiene su historia. El caso es que, en otra famosa casa de hermandades, una persona muy conocida, me ha comentado que las limpiadoras de por la mañana, ya que tienen el horario de 6 y media de entrada de la mañana, para dejar la casa de hermandad limpia, para cuando vengan las personas por la mañana sobre las 9, 8 y media, 9. El caso es que, numerosas limpiadoras, han abandonado su puesto de trabajo, y han decidido dejar de trabajar allí. Ya que, ya que, cuando están trabajando, están limpiando, aproximadamente a las 7 menos cuarto de la mañana, siempre, escuchan golpes, de alguien que llama la puerta, y cuando se acercan, y abren, no hay nadie, nadie en la puerta, cuando se vuelven a alejar, Pon, 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 pon cortado completamente el relato. Es extraño porque nunca se apaga la cámara y siempre que grabo este tipo de vídeos es la tercera vez que me sucede. Me da que pensar. El caso es que estaba contando que numerosas limpiadoras habían dejado su puesto de trabajo debido a los continuos golpes que ocurrían en dicho lugar. También en dicho lugar ocurre algo muy extraño. También comentado por varias limpiadoras a la persona esta de confianza que es quien les contrata. El caso es que dicen que normalmente escuchan muchas risas de niños como juegos, como si jugaran al escondite o al pillar. Lo curioso es que en un lugar como ese los niños no pueden entrar a menos que vayan por su puesto con sus padres pero nunca solos y menos jugar. Y lo más curioso es que una limpiadora relataba cuando pase ese coche tan veloz. Una de estas limpiadoras relataba que estaba limpiando con sus cascos o audífonos puestos escuchando música y de repente escuchó a alguien corriendo escaleras abajo mientras reía. Se sorprendió muchísimo ya que al mirar no vio a nadie y tampoco vio escaleras y el caso es que quedó muy extrañada ya que creía que era su imaginación. El caso es que pasaron los días y a los días estaba otra vez allí limpiando. Como ya he dicho siempre tiene un horario muy temprano de entrar. Imaginaros. Pleno invierno. A las seis y media de la mañana. Todo oscuro. La calle silenciosa. Está vacía. Fría. Completamente helada. Y de nuevo vuelve a escuchar a alguien corriendo escaleras abajo mientras ríe. Extrañada. Empieza a buscar y a intentar perseguir por si alguien se ha colado. Pensaba. Pensaba serán niños de algún colegio cercano que habrán entrado para gastar una broma o incluso asustarme. El caso es que después de estar mucho tiempo buscando no encuentra absolutamente nada ni en nada. A las nueve aproximadamente de la mañana. Llega su jefe y le comenta lo extraño. Oye, creo que han entrado algunos niños y les he escuchado correr. A lo que su encargado responde. Niños. Aquí. Imposible. La puerta está cerrada con llave y nadie entra ni sale. Ella insiste. Sí. Niños. Además, corriendo escaleras abajo. Y aquí no hay ninguna escalera. A lo que el hombre, muy sorprendido, le responde. ¿Cómo sabes eso de la escalera? Y ella dice. Yo no sé nada de ninguna escalera. Simplemente escucho gente corriendo. Escaleras abajo. El jefe le hace que le acompañe. Mete una llave tras una puerta. Y abre la puerta. Y al abrir la puerta, descubre una falsa escalera. Escondida, mirada al pasillo. A lo que el hombre le dice. Esta es la escalera a la que te refieres. Es imposible. Esta escalera lleva más de treinta años cerrada. Porque arriba, cuando tejía para la virgen, se produjo un incendio. Y ahí murió gente. Y desde entonces, permanece cerrada. A lo que la mujer, extrañada, dice. Yo he escuchado a gente corriendo escaleras abajo. ¿Qué opináis? ¿Creéis que es cierto? ¿Creéis que fue su imaginación? ¿Creéis que algo quedó impregnado en aquel lugar? No lo sé. Y hablando de cosas que quedan impregnadas. De situaciones, momentos que se atrapan en un lugar. Como un fósil en ámbar. Como una foto que se repite sin cesar. La siguiente historia es una historia mucho más fuerte. Una historia, que en cierto modo yo también viví. Y de la cual, hay una prueba audiovisual. Que si la consigo, la buscaré. La incluiré aquí, en este mismo vídeo. Pero primero os voy a explicaros. Yo estaba realizando una entrevista simple. Con la cámara en trípode, el micrófono. Y yo grabando un entrevistado. Preguntándole cosas de poca importancia. Y sobre todo, nada relacionadas con el tema. El caso es que, a una de las preguntas que yo le formulé al entrevistado. Mientras él me respondía. Todo quedó normal. Hacía un buen día. Estábamos en un lugar tranquilo. Sin nadie. No escuché nada. No sentí nada. Todo normal. Mi sorpresa. Vino. Al revisar el material. El material de filmación. Cuando una pregunta concreta. Yo. Se la hago al entrevistado. Y. En una pausa. Que él hace a la pregunta. Algo extraño. Secuela. Una voz. Que. Aquí tenéis la voz. Jolgaréis vosotros mismos. Si es un fallo de grabación. Si es. Algo captado. De la calle. O si es algo que no tiene explicación. En cualquier caso. Se me ponen los pelos un poco. De punta. De pensar en aquel momento que viví. La cara por supuesto. Está pixelada. Porque no quiero que salga esta persona. Ni tampoco creo que quiera. Su intimidad. Pues. Expuesta. Y bueno. Juzgad vosotros mismos. Y dejadme en los comentarios. Que creéis escuchar. O. Que os parece. Lo gracioso viene. Y cuando. Tras escuchar esto. Yo le enseño la grabación a esta persona. Y esta persona muy seria. Me dice. Yo. Sé. Quién. Es. Ese niño. Y de ahí pues bueno. Yo empecé a dar los afileres. Y bueno. A gustarme. Y me defendía. Y yo pensando. Bueno. Será un niño de la calle conocido. Y me dice. No. No conozco su nombre. Pero sé que es un niño. De hecho. Muchas veces. Cuando estoy en mi despacho. O cuando ando por la sacristía. Escucho los pasos de un niño. Es como si alguien corriera a través de ellos. Y los moviera. Alguien con poca fuerza. Como si fuera un niño. Lo más curioso de todo. Es que esta persona. Hablando del niño. Me dice. Yo sé cuando el niño está aquí. Conmigo. Porque noto como la temperatura baja. Hace frío. En cambio. No siento para nada miedo. Siento como que. Ese niño. Tiene confianza conmigo. Es como si me hubiera tomado cariño. De tanto verme ahí. Y a mí no me hace nada. Aunque es cierto. Que otras personas. Desconocidas. Han llegado a. Joguetear. Y a esconderle cosas. Increíble. ¿Verdad? Pero lo increíble. No acaba aquí. Lo increíble. Es que unos meses después. Esta revelación. Bueno. Esto realmente. Se está poniendo. Un poco extraño. Ya que es la tercera vez. Que. Se para la cámara. No sé por qué. Quizás. Sea por la humedad. Por estar aquí al raso. Y a la intemperie. El caso es que. Yo delante tengo el foco LED. Y aquí tengo una linterna. Para dar un poco más de dimensión. Es extraño. Porque es como si estuviera hablando. Un interrogatorio. Y sin embargo. La cámara se apaga. Y se apaga siempre. En las partes más interesantes. Vaya a pensar. Que lo hago queriendo. Pero. Para nada. Para nada. De hecho. Tengo ganas ya de acabar. Porque hace mucho frío. Me está calando mis huesos. Así que. Retomo por donde iba. La sorpresa. Como ya he dicho. A la grabación. Y a la revelación. Viene. Pasado. Unas. Meses. Cuando esta persona. Me la vuelvo a encontrar. Y me dice. Hace. Dos semanas. Hicieron. Una obra. En la iglesia. Lo más curioso. De la obra. Es que. Cuando estaban quitando. O levantando. Un viejo muro. Encontraron. Restos. Óseos. Tras una falsa pared. Y esos huesos. Eran huesos. Pequeños. Como de niño. De ocho. O nueve años. Increíble. ¿Verdad? ¿Verdad? Cuando me contó aquello. Realmente. Aluciné. Creo que se está metiendo un poco de viento. Porque se está levantando un viento frío. Muy extraño. El caso es que yo cuando escuché aquello. Aluciné realmente. Y la persona que me lo contaba. Alucinó más. Y me dijo. Ese cuerpo. Es convencido. De que es el del niño. Lo más curioso es que. Tras encontrar el cuerpo. Le dieron. Un santo un diarro. Con sus honores. Con todo eso. Que se suele hacer. Cuando una persona. Católica. Fallece. Aunque desconozco. Si el niño lo era o no. Porque de hecho. Nunca. Han llegado a saber. Quién era el niño. Ni su nombre. Ni su apellido. Ni qué hacía. Ni por qué había fallecido. Nada. Lo más curioso. Es que a raíz. Del santo sacramento. El niño. Ha dejado de. Aparecerse. En ese lugar. Pensáis que. Ese niño. Se aparecía. Porque. Realmente estaba buscando. Que alguien. Le diera la paz. O simplemente. Era una. Casualidad. En cualquier caso. Es bastante. Extraño. Misterioso. Y es de estas cosas. Que. Si la escucháis. En un programa de televisión. En una película. O en un libro. Os suena. Demasiado paranormal. Pero que cuando te la cuenta. En persona. Tal cual. Con tanto detalle. Impresiona muchísimo. Impresiona muchísimo. Y piensas. Y piensas. Joder. La realidad supera cualquier ficción. Y creo que ya voy a ir despidiéndome de este frío vicio. Ya que noto como el cuerpo se me está cortando. Creo que la noche ha acompañado bastante. Aunque. Aunque. Debido a tanta luz. No se aprecia. Las estrellas. Ahí arriba. Está la vía láctea. Y quien sabe. Si. En las estrellas. Está nuestro verdadero hogar. O simplemente. Son. Ojos. Que nos miran. Sin ninguna razón. Ni motivo. Espero que os haya gustado. Estas historias de terror. Reales. Y realmente. Se aprecia mucho. Las apoyéis. Las compartáis. Y las comentéis. Ya que bueno. No es fácil. Tener la confianza. De que una persona. Te las cuente. Personas. Con. Absoluta. Credibilidad. Te cuenten. Estas historias. Y claro. Ya. No puedo traerla con continuidad. Este tipo de vídeos. Porque. No todo el mundo. Le suceden cosas. Extrañas. O paranormales. O que no tengan. Una explicación. Aparente. Quiero dejarlo claro. No soy científico. No soy científico. Tampoco. Quiero decir. Ni que crea. Ni que no crea. Simplemente. Hay cosas que están ahí. Cosas que pasan. Cosas que he vivido. Cosas que conozco. Personas que han vivido. Y que simplemente. Y que simplemente. Fruto de la casualidad. De la coincidencia. Del azar. O de lo extraño. No se han podido. Explicar. De acuerdo. Sin más. Espero que hayáis disfrutado mucho el vídeo. Con esta. Ambientación espectacular. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Que tengáis dulces sueños. Si podéis.